Willy por detrás, por detrás Willy por detrás, por detrás Willy ¿Qué pasa por detrás? Tenemos helicóptero Willy Tenemos helicóptero Hombre que majo, que majo Recógeme Vegetta recógeme Ha pillado, ha pillado Willy Este era amigo mío tío Que se ha unido ¿En serio? Tarde, tarde ¿Cómo? ¿Lanzacohetes? Vegetta recógeme Ahí estás ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ah, vale, vale ¡Qué mamones! Pude disparar Willy, no lo sabía Pobrecito, tío, que lo hemos robado Ha sido Vegetta Casi me matas Qué mamón Vamos a recogerle, vamos a recogerle Sabes, estás tú que no me petas, ¿sabes? No, que no, que no, baja por él Que me ha matao Vegetta, que baje esa por él Que me ha matao, coge la, coge el helicóptero ¿En serio? Sí, me quedaba uno de vida O sea que no hay... Paracaídas rápido, paracaídas Hola, hola Rápido Willy 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 Qué mamón, qué mamón he muerto ¿Qué ha pasado? Y el helicóptero no se si lo sabes Pero el helicóptero no ha explotado Que siga aquí, que siga aquí Que tengo un helicóptero Estoy yendo, estoy yendo Vamos, vamos, vamos Arras el este, tío Del sur Vamos El helicóptero se la vio Chaval Chaval Luzu Acabo de sentenciar Vamos Venga Vegetta, punta Luzu, Luzu, Luzu Sí, 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 que hay árboles Punta Vegetta Eh, eh, Vegetta no me gusta esa actitud de nada, eh No Vegetta, no Vegetta, que nos quedamos sin helicóptero, tío Que viene el otro, que viene el otro Vegetta, mata al otro, mata al otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no sube, esto no sube A ver, a ver, a ver Vale, vale, Willy Otra vez así Se ha muerto, se ha muerto Está muerto, está muerto Vale, 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 vale Estamos bajando, estamos bajando Deprisa, 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 deprisa Luzu, 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 Luzu Está todo controlado Para, para, para Necesito subir, necesito subir Vámonos, vámonos Vámonos Que viene rápido Venga, disparadle ¡Uy! 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 ¡Da vuelta, haz algo! ¡Haz algo! ¡Pírate, pírate! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Uff! ¡Uff! Bueno, vamos a matarle Cuidado, cuidado, que todavía tiene ¡Uff! Vámonos, que está muy enfadado, vámonos Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Por qué? Nos hemos ido con su helicóptero ¡Ajajaja! ¿Sube? ¿Qué? Eso estoy intentando ¡Sube! Eso estoy intentando, joder ¿Por qué no me deja? ¡No quiere helicóptero! Voy a matar a la vieja y papá de helicóptero ¿Por qué no me deja ver normal cuando os llevo? Ah, vale, ahora ¡Uff! Esto va fatal, eh, se mueve un montón Cuidado, cuidado, eh Luzu, lájate de las montañas ¡Vale! ¡Wii! Vale, vamos a... ¿Puedo bailar? ¿Puedo bailar? No puedo bailar Joder, somos los reyes del aire, compañeros ¡Turutururu! ¡Tutututu! La última vez que dice eso me comí una farola ¡Mira, que yo también puedo lanzar cohetes! A ver, vamos a la autopista A ver ¡Uy! Vamos a por los otros jugadores ¡Ah, no! ¿A dónde íbamos a ir? ¡Sí! ¡A por los otros jugadores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y si disparo ahí? Yo no puedo disparar porque estoy aquí Vamos a acceder, a por los otros jugadores Pero ya ¡Ey! ¿No puedo ponerme una metralleta? ¡Nieeeam! Vale, Luzu, hay un tío llegando a Santa Mónica Vale ¡Ey! ¿Podríamos atracar tiendas así? Bueno, es un poco complicado, pero... O sea, la puerta con misiles, ¿sabes? A ver ¿Cómo se ve? El smog de Los Ángeles, ¿eh? Sí, ¿has visto? ¡Eh! ¡Uuuu! Izquierda, izquierda, Luzu, izquierda, izquierda Vegetta, estás en plan ofreciendo recompensas por la gente, ahí ¡Uuuu! Vegetta ha ofreciido una recomp... No, 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 han ofreciido una recompensa por Vegetta No, no, no ha pasado nada No ha pasado nada Por favor Vale, Luzu Eh, tenemos que atacar a un enemigo, tío Por la derecha, ¿le ves? ¿le ves? ¿le ves? A la derecha está el Pierre No, no le veo Está enfrente, está enfrente, está enfrente El mapita, tío, el mapito Sí, pero no me aparece a mí Está cogiendo el cuchillo de Simeon Está cogiendo el cuchillo de Simeon Ah, vale, 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 pero joder, eso no es el Pierre Estoy bien, estoy bien con Simeon Qué mamón Ya, tío, da igual A ver, está en Marina del Rey Vamos No le veo, tío Vale, vale, vale Uh, hay otro helicóptero de combate ahí Detrás, 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 detrás Está ahí, está ahí, está ahí Vale, Willy Le veo, le veo, le veo A tu magia Eh, eh, que nos han disparado Nos han disparado con cohetes ¡Abandones! ¡Abandones! No, no Espera, espera Inventario Inventario para caídas, sí Vale Ahora ya estoy preparado Estoy abajo, estoy abajo Vale, Vajera, ¿tienes acceso a las armas ahora? Eh, no, no Vale, voy a cambiar la razón ¿Dónde estás? Hay un pavo aquí, quiero robarle el coche A ver, Willy, te recogemos, eh Quiero robarle el coche a este tío ¡Uh! ¡Uh! ¡Luzu! 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 Bajad, bajad, bajad Bajad aquí, bajad aquí, en serio ¡Uf! No, 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 no ¿Por qué el Luzu conduce, tío? A ver, Willy, estamos en el aparcamiento, eh De al lado Luzu Dime Aquí dentro hay un pavo Sí Con un coche A ver A ver ¡Eh! Me ha tirado una piña, me ha tirado una piña Me ha tirado una piña A ver, a ver, hemos... ¡A petarle el coche! Le he petado, le he petado el coche, que era el objetivo Recogedme, recogedme, recogedme Vale, vale, a ver, vamos a buscar un sitio en... Ese no es, ese no es... ¡Uy! ¡Habéis salido al lado! ¡Habéis salido al lado! ¿Por qué ha salido al lado suyo, tío? Espera Willy No tengo armas a... Es que no tengo armas a larga distancia Espera que yo le cojo Vamos, vamos, vamos ¡Wool! He pegado un cohetazo increíble A ver Willy A por Willy que está ahí, así está Willy Recogedme, recogedme ¡Aquí vamos! ¡Operación hola! ¿Qué hiciste? ¿Qué coño ha pasado, tío? Si solo hemos aterrizado ¡Me ha bombardeado! ¿Has tirado un misil justo cuando has caído al suelo? ¡Que no, que no!